Hola, les presento a esta perrita que, bueno, es y no es un rescate a la vez, ya pronto van a ser un poquito más, pero está a punto de parir, ¿por qué? Porque la hemos encontrado en varios lugares, escondiéndose, buscando lugares oscuros y seguros, que es normalmente lo que hace cada perrito cuando tiene un hogar. Y me intentó enfocar ahorita, eso no pudimos grabar, fue algo imprevisto. Pero miren cómo la tengo engañada, va a subir ahorita, les voy a mostrar el lugar donde yo quiero que ella dé a luz, donde ella pueda aparecer, ¿ya? Venga, venga. Vamos a engañarla poco a poco que suba, tal vez en otro próximo video van a ver, ya van a conocer a sus hijitos. Así que poco a poco, poco a poco. ¿Saben por qué hago esto? Porque la intenté tocar ahorita y no se dejó. Pero bueno, este es el lugar donde yo quiero que ella venga a parir. Toma, toma, toma. Tengo que hacerlo así porque si no, no va a querer. Toma, 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 toma. Y si que te gusta esto. Bien. Cabrón, no sea miedoso, vengase para acá. Pero aquí se escucha fuerte y claro. Ven acá, ven acá, ven acá. De este lado ya, de este lado ya. Miren, bueno, ella no tiene un nombre. pero como ustedes vieron costó mucho yo tengo esto por protección para que no me muerda porque si ella quiere atacar ella va a atacarme aquí por ejemplo, miren esto es como por protección o sea, si ella me intenta morder yo lo que hago es poner esto donde ella quiera morder lo muevo y va a pasar eso pero ella no es agresiva porque yo la conozco la conozco la he visto anteriormente porque siempre la alimento pero yo creo que ha llegado el momento de traerla aquí a este lugar para que pueda atender a sus hijitos con tranquilidad, con calma y miren, no sé que camarógrafo pueda ver que hay un lugar amplio para que ella pueda estar de hecho ella ya ha entrado aquí, ella no es mi perrita ella es una perrita que ha entrado aquí porque últimamente le ha estado dando de comer y bueno, ahí ella, ustedes ya vieron que ha hecho su propia popó pero bueno, estamos aquí, déjenme ver si se deja tocar miren cómo ha cambiado tú la grabaste hace un momento cuando estaba bien, entonces yo la voy a soltar, yo la voy a dejar libre aquí donde ella quiera, para donde ella quiera correr y probablemente esta noche tenga sus crías porque ya estaba escondiéndose en un lugar oscuro y seguro y solitario ya estaba buscando lugares oscuros pero miren esa panzota así que, nada, vamos en este video a hacer lo siguiente me vas a poner como un reto la mayoría de ustedes, cuántos perritos ya le pregunté a los niños hace un momento cuántos creen que iba a tener yo más o menos calculo que son 8 así que, ustedes en los comentarios calculen más o menos cuánto, ya vamos a darle un premio a las personas que acierten así que, comenten ahí 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 100 perros va a tener ella y aparte también un nombre para ponerla así que, pues, vayan pensando en un nombre para ponerla a ella y un nombre para los siguientes perritos es decir, no nacen todavía pero ya vamos a irles buscando nombres a cada perrito así que, pues, tienen esa tarea recuerden que cada like y cada compartida en este fanpage, en estos videos ayudan a que este contenido siga creciendo y nuestra familia también siga creciendo miren a ella como va a buscar un lugar seguro mientras ella se adapta, pues chao ¡Vamos a pegar! Gracias.